Harold Felipe García Hortado, de 19 años de edad, fue reportado como desaparecido en días anteriores ante la Fiscalía de Pereira por sus familiares. Las autoridades venían realizando el proceso de investigación por desaparición forzada. Días después, el joven se presentó al despacho y tras realizarse el acta de supervivencia y labores de verificación, se logró establecer que era solicitado mediante orden judicial por el juzgado segundo penal de dos quebradas. De inmediato, los servidores del CTI materializaron su captura. El capturado era requerido para importarle los presuntos delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y parte de estupefacientes. Además, al parecer, es integrante de una organización delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes. Acogiendo la solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías impuso medidas de aseguramiento domiciliario en su contra.